Buenos días para la comunidad del diario La Prensa. Estamos en el mercado Simón Bolívar de San Afonso en la sección pescados. Jueves de pescado fresco. Hay mucha gente que desde las diez y media de la mañana ya está en la fila para comer el pescado que prepara la señora. Buenos días, señora, para el diario La Prensa. Cuéntame su nombre. Dery Cepeda. Cuénteme del pescado. Son corvinas que vendimos aquí. ¿Desde cuándo? Ya son años que ven aquí. ¿Cómo está el plato? De cinco en adelante. Sé como porque hay muchos pescaditos también grandes y ya valen un poquito. Ya. ¿Cómo, cómo decirle pescado? Con papa frita y el curtirito. Ya, qué bueno. Pero desde esta hora. Desde las ocho de la mañana. ¿Y se termina? Hasta las doce y media. ¿Y ahí sí ya no encuentra la gente ni uno? No. Solo encuentra, solo los que dejan separar de la institución. Qué bueno. Vecino, buenos días. ¿Desde qué horas preparan el pescado? Desde las ocho de la mañana hasta las doce y media del día atendemos aquí. ¿Su nombre? En el mercado de San José. Vicente Yurisaca. Ya, don Vicente. Estos son los pescados. Estamos en la mesa número uno. Los clientes infallables vienen a comerse el pescado. Cuéntenme su nombre. Milton, me da para servirle este plato. Es muy exquisito. Se caracteriza aquí todos los jueves. Y como ve usted, la concurrencia de los consumidores hacen cola. Y de verdad, que es muy exquisito. Y de esa manera, hacemos una crucial invitación a que venga mucha gente más. Entonces, hay que felicitar al trabajo de los que preparan este plato.